¡Gracias! Una nueva, solo es una nueva. ¿Un intento de suicidio mientras estaba detenida? Tú ocúpate de tus asuntos, ¿vale? Perdona, ¿es usted la doctora? Beatrice, ¿qué haces? Aquí estoy socializando. No. Te estás entrometiendo. Venga, por favor. ¿Cómo se las arregla la nueva, esa tal Morelli? Beatrice ha sometido a Donatella a una especie de bombardeo de amor. Prácticamente, él la ha conquistado. ¡No hay un autobús! ¡Vení! ¡Vení! ¡Está prohibido! ¡No, no podemos irnos! ¡Está mal! Por favor, esperemos a que anochezca, a ver si aparece. ¡No, el coche no! ¡Mi coche! Por Tchaikovsky. ¡No, no, no! ¡Déjame! Hay que avisar enseguida a las fuerzas del orden. ¿Estáis locas? Según algunos informes, parece que sí. Basta de estar siempre mal. Basta. Quiero estar bien. Queremos estar bien. Abon Janotas, Especial. ¡No, no! ¡No, no! Apóstol no! все, no! La mejor manera de estar en el viaje. ¡Ya no!